¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estarías tocando el timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con tu billetera Estarías comprando pan en otra tienda? No es mi asunto lo que tú hagas por la calle A mí me gusta amarla Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala, sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, ahí, ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí No es secreto ni mentira Que los dos comemos de otra cucharita No es mi asunto lo que tú hagas por la calle A mí me gusta amarla Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala, sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Y yo no soy solo pa' mí, pa' mí ¡Gracias!